La Federación de Comercio de la Provincia de Cádiz, FEDECO, ha pedido a la Junta de Andalucía que se permita todo el comercio de cercanía y no solo a juqueterías y otras actividades consideradas esenciales, abrir al menos hasta las 8 de la tarde en este periodo de campaña de Navidad, tan importante para un sector que ocupa el 23% de la población y aglutina al 30% de las empresas. Desde la Federación me asegura que los establecimientos aplican todas las medidas de seguridad recogidas por la normativa con aforos muy limitados que están evitando que el comercio de proximidad se produzcan apenas contagios.